Así como el panteón de la avenida López Portillo en Cancún, también el de los olivos tiene problemas en la falta de mantenimiento por parte de los dueños de los espacios, pero también de las autoridades que pretenden saturarlo, habiendo espacios en otro sitio de la misma área donde se ubica. Y es que las criptas se deterioran y muestran incluso los huesos de las personas que una vez estuvieron vivas y que sin ningún tipo de respeto por los difuntos, se encuentran estos al aire libre. Estando en la zona, una persona que visita a su familiar se acercó para indicarnos que estaban inconformes porque en los pasillos centrales comenzaban a utilizar estos lugares para la creación de nuevas criptas, dejando pequeños espacios para poder pasar, es decir, están saturando el panteón como el que se encuentra precisamente en la avenida López Portillo. Todo el tiempo casi. A veces, ahorita está limpio, pero hay días que viene uno, todos estos de aquí no los llenan de las flores, de lo que quitan. Está muy mal. Esto que hicieron está muy mal. No, 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 a mí no me parece eso que hacen. Se saturó más el panteón, ¿no? Sí, porque le dio, porque no le hicieron nada más la parte de atrás. Con imágenes de Javier Valladares, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.